Mundo de aventuras Hoy presentamos Tomas sufre una caída Hashtag XD Las locomotoras del inspector gordo Les gusta trabajar y tener todo a tiempo No les gusta llegar tarde a nada Y no causar confusión y demora Pero ninguna de las locomotoras es de más útil Que Tomas Un día Percy estaba en la estación Alford con el correo Cuando pronto Tomas llegó Hola Tomas Hola Percy, ¿cómo te va? Bien, ¿por qué vas detrás de Annie Clarabelle? Ah, es que las traje aquí en la mesa Pero entonces Hola Tomas Hola Mancuin, ¿qué pasa? Vengo a decirte de que ¿Te acuerdas de esa vía secundaria Donde Cordón se fue con unos vagones Y luego chocó? Sí Pues adivina qué La vía va a ser reparada Y si Toparhat dijo que te contara de que De que tú vas a llevar unos materiales Al Al pueblo que van a construir al final de esa vía secundaria Eso suena genial Vamos McQueen No quieres perderte El nuevo aceite que tienen en el enrollador Sprint Ok mate Chao Tomas Y Percy Aunque no te puedes ver Percy Bueno, ahora tengo que partir Adiós Percy Bip, bip Bueno, ¿qué adiós? Si vamos en la misma dirección Luego nos convertí a Sisman Tomas no dejaba de presumir sobre su trabajo Y así será chicos Será en dos días Y seré el que llevará la entrega especial Y más rápido que un Creeper Tratando de explotar a la Verrock Y sabes que literalmente Los Creepers no pueden explotar perro Porque la Verrock es un material Del creativo Es porque es creativo Bueno, pero por favor No me recuerden de esa vía secundaria Esa fue uno de los lugares De menos suerte que pude haber tenido Ay, gordo Al siguiente día Tomas llegó a Knudford Para recolectar los carros Pero cuando llegó Vio de que todos los carros estaban desordenados No importa Dijo Tomas Los empujaré en dos por tres Hora de empujar vagones Al estilo Tomas Soy Daniel Claseta Y este de atrás del dominón Es Sebastián Hola Pau No importa Tomas acopló todos los vagones Pero se dio cuenta de que algo estaba faltando No tenemos vagón de frenado Dijo Tomas Así que se desacopló para buscar uno Minutos habían pasado Y aún seguían sin encontrar ningún vagón de frenado Esto es raro Tomas estaba muy confundido Luego un capataz le dijo Lo siento Tomas Pero todos los vagones de frenado Han sido ocupados No queda ni uno libre Tomas se sintió muy Creeper Tomas Creeper Ah ¿Qué pasa Tomas? ¿Has visto algún vagón de frenado? Lo siento Tomas Pero no he visto ni ¡Pem! ¡Vagón de frenado! Tomó clases para grid Rayo Billy Ben ¿Me prestan ese vagón de frenado? Lo sentimos Tomas Pero tenemos que llevarlo a la cantera Para llevar un tren de De Así ya Lo sentimos Tomas Ay Rayos Qué mal que los Naki Yoshis No cabemos en vías de Trackmaster Al igual que los Tengenplay Ah sí Como sea Vamos Con O sin vagón de frenado Tomas se acopló los vagones Lo muevo un poco El topal hat dijo De que estaba bien Siempre y cuando fuera lento Así que Tomas le hizo caso ¡Vamos! ¡Vamos! Dijo Tomas Y los vagones respondieron ¡Ok! ¡Ok! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! Tomas llevó los vagones por la vía ¡Vamos! Y luego llegó a la vía secundaria Y Tomas bajó la velocidad Tomas estaba yendo lento Pero hubo problema Aunque Tomas estuviera yendo lento La vez que Gordon pasó por aquí Había dejado las vías un poco machadas Y al final No serviría de nada Que fuera lento Tomas estaba yendo Bastante lentito Dobló por la curva Y los problemas llegaron Tomas apenas cruzó la curva ¡Las vías se tiritaron! Los vagones descarrilaron Y Tomas se cayó ¡Ay! ¿Qué pasa? ¡Estaba yendo lento! No sé Tomas O no Esta vía no estaba firme No quedó firme El choque fue grave Los carros se chocaron Por todos lados Por suerte no hubo heridos ni muertos Los vagones de carga Daniel, Sebastián Y el maquinista vagonero Estaban bien Ya Tomas Estaba bien Creo que ya no soy la locomotora Más suyo Dijo tristemente Horas después Rescatistas vinieron Harold Bosh Le ayudaron a A llevar Ir a arreglar un par de cosas Mate Tuvo que llevar a Tomas Se topa el jacepino Lo siento señor No fue mi intención En serio Estaba yendo lento Pero apenas crucé la curva Los carros se descarrilaron Y luego yo caí Tranquilo Tomas No fue tu culpa La vez que Gordon pasó por aquí En el episodio Gordon sufrió una caída De tu serie original No esta Gordon Debió haber Averiado las vías Dejando las cuezas Y no nos dimos cuenta La vez que reparamos Esto la última vez Por eso caíste Te dije de que fueras lento Pero al parecer No sirvió de nada Tranquilo Irás a los talleres A los talleres de vapor Para que te reparen Si señor Dijo Tomas Y Mate Se llevó a Tomas A los talleres Unas semanas Después Como dijeron En transmisión Bob Esponja Tomas Llegó Volvió de unas No más Oye Tomas Dijo Persis Puede que hayas chocado Pero eso no significa De que dejes De ser la locomotora Más útil De Del ferrocarril Si Puede que hayas Creo Puede que hayas Fallado Pero Eso no significa Que dejes de ser Nuestro atran favorito Además Es uno de los personajes Principales de esta serie Gracias chicos Dijo Tomas Y así Tomas partió En una nueva aventura En algún capítulo Y el fin Aquí Los créditos No aparecen Todos los personajes Porque La hoja No es tan grande Para que quepan todos Pero bueno No importa Gracias por ver chicos Y bye